El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Bercebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un siglo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Bercebú, y si yo he hecho los demonios con el poder de Bercebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra abarrida y alegrada y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. La primera lectura hoy nos va muy bien porque tiene mucho que ver con el Evangelio, aunque aparentemente no lo parezca. Y es Pablo que dice, a ver, ¿a dónde está la salvación? ¿En seguir todos los litros del Antiguo Testamento? ¿En seguir aquellos más de 600 mandamientos? ¿O en la fe en Cristo? Y la salvación, sin ninguna duda, está en la fe en Cristo. Quiere decir entonces, como algunos decían, sobre todo en los años 70 y 80, pero también hoy, ah, entonces, si hay la fe, ¿para qué seguir los mandamientos? Y entonces es no enterarse de lo que quiere decir Pablo. Pablo no está contra los mandamientos de la ley de Dios, faltaría más. Lo que está diciendo es, la ley del Antiguo Testamento era sólo una preparación a Cristo. Si te anclas en unos ritos y en unos preceptos que eran preparatorios, no puedes llegar a la fe y a la salvación. Lo que salva es la fe, pero la fe te dará la gracia para vivir los mandamientos de Cristo, no los del Antiguo Testamento, sino lo que es el sermón de la montaña, lo que es el decálogo, los diez mandamientos interpretados bien por Cristo en el Evangelio y lo que son todos los preceptos evangélicos. Entonces, sí, pero los preceptos evangélicos vividos por la gracia, no sólo por un esfuerzo estrictamente personal, donde uno se cree bueno porque los cumple, y entonces creyendo que sólo cumpliendo mandamientos uno se salva, sino es la fe la que salva, y la fe la que da la gracia para vivir los sacramentos, los mandamientos. No vives los mandamientos, es que no estás en Cristo, es que te falta fe. Y esto se entiende bien entonces en el Evangelio que hemos leído. Porque el gran problema de este Evangelio es que los fariseos sobre todo, pero la multitud, no creen en Cristo. En aquel tiempo, habiendo echado un demonio, entre la multitud, algunos dicen, si echa a los demonios, es por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. No importan los milagros, no importa sacar demonios, Jesús hay que hundirlo como sea. Pues, si echa demonios, es que tiene el poder de los demonios. En vez del poder de Dios, es que lo hace todo en virtud del príncipe, o sea, del que manda entre los demonios. Es lo que llamamos el pecado contra el Espíritu Santo, es el cambiar el bien por el mal y el mal por el bien. Es buscar al Dios, considerar a Dios en el fondo malo y poner el mal en vez del bien. Otros dicen, piden un signo en el cielo. Esto se repite muchas veces en todos los Evangelios. Quieren milagros, pero no milagros como los que hacía Jesús, sino que aparezca un gran signo en el cielo que haga ver claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso va contra la fe. La fe es tener todos los signos suficientes para poder llegar a creer, pero no es tener pruebas indefectibles que sea imposible no creer. Entonces no habría fe, habría visión. Y así todo seguro que tampoco se lo creerían, porque dirían que algún truco ha hecho, que ha hecho magia, que es el diablo que actúa en él para poder hacer estos grandes signos. En realidad aquí se juntan muchas cosas diferentes en este Evangelio de hoy, como si Lucas hubiera cogido varias enseñanzas de Jesús y las hubiera puesto juntas. Y viene este texto que a mí siempre me ha llamado la atención y que me parece que fue, era Juan Pablo II el que lo explicó muy bien. Este dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al verla, al volverse la encuentra abarrida y alegría arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. ¿Y a qué se refiere aquí Jesús? Pues se refiere a tantos especialmente cristianos. Aquella gente que no era creyente. El no ser creyente es este tener un espíritu inmundo que no le permite la fe, pero que se convierte. Llega a ser cristiano, arregla su casa, empieza a vivir bien, como tantos cristianos, pero que llega el momento en que esos cristianos se pierden. El momento en que pierden el norte y vuelven al pecado. Y entonces dice que vuelve a esa casa de donde salió, pero con que la vea arreglada y bien, no vuelve solo, sino que vuelve con otros siete espíritus peores que él. Y decía Juan Pablo II que el peor, que los cristianos que dejan la fe, son lo peor de lo peor. Y en el fondo tiene razón. Cuando uno empieza a ver la historia, los cristianos cuando dejan de ser cristianos, lo justifican absolutamente todo. Y son los peores. Por eso decía Juan Pablo II que los pecados que más duelen a Dios son los pecados de los cristianos. Especialmente aquellos cristianos que han dejado de serlo. Porque vienen a ser, en el fondo, gente consagrada a Cristo. Fue consagrada a Cristo por el bautismo, pero que ha renegado de su fe y ha renegado de todo lo que es Dios. Y entonces son capaces de justificar todas las obras del diablo y del mal sin ningún problema. Por eso decía Juan Pablo II son los pecados de estos los que más ofenden a Dios. los que Dios de alguna forma en Cristo ha dado la vida precisamente por ellos y los que más le hacen sufrir incluso en la cruz por este odio que se crea perenne en todos estos que habiendo sido cristianos han dejado la fe. Para nosotros es como un aviso navegantes. Todos nosotros que tenemos fe la podemos perder ¿cómo? Pues la fe se pierde de una forma clara con la infidelidad a Dios. Cuando uno se va justificando cosillas, cuando uno ve lo que ha de hacer pero no lo hace, cuando uno ve lo que le pide la fe pero prefiere sus cosas, cuando uno no le importa traicionar en pequeñas cosas a Dios va creando ese caldo de cultivo que cuando llegue el momento difícil lo deje todo y la experiencia nos muestra a tantos y tantos cristianos que incluso han sido buenos cristianos o al menos en apariencia lo eran pero que poco a poco lo fueron dejando todo y que por los placeres del mundo, por los placeres de la carne, por diez mil cosas han dejado la fe y viven realmente lejos de Dios y son los grandes corruptores de nuestra sociedad y aquí podríamos dar ejemplos múltiples ejemplos de tantos y tantos que han corrompido nuestra sociedad y fueron cristianos y en algún momento al menos aparentemente buenos cristianos y educados desde la fe y que después han sido los peores a la hora de legislar a la hora de actuar a la hora de mover la sociedad contra todo aquello que sonaba cristiano porque habían entrado estos siete espíritus inmundos peores que el primero para hacer el mal realmente cuando uno empieza a coger el evangelio y lo ve en profundidad se da cuenta de que la realidad del mundo está ya en el evangelio de que Cristo realmente el hijo de Dios nos va mostrando los caminos y lo que pasa cuando uno se aleja de él y lo que pasa y lo que pasa